A 20 días del sismo del 19 de septiembre, la Ciudad de México mantiene las labores para recuperarse de la tragedia. En la zona cero de las colonias afectadas, el panorama aún es desolador, pero los edificios colapsados muestran la huella que dejó el terremoto de 7.1 grados. Los inmuebles en Roma Norte, Hipódromo y del Valle son ejemplo de las labores de remoción de escombros y en algunos casos se mantiene la demolición. Edificios donde impera el gris del concreto se encuentran acordonados y rodeados de maquinaria pesada, además de agentes de seguridad que vigilan las inmediaciones. Al pie de los derrumbes, las ofrendas florales para quienes perdieron la vida en el lugar dan señal de que los días van pasando pues ya lucen secos. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratin México.